Bueno, yo creo que dentro del tiempo que nos ha dado la vida, siempre hay posibilidades y oportunidades de uno poder crecer, desarrollarse y llegar a la etapa donde uno tiene que despedirse de este mundo. Pero dentro de todos esos tiempos que nos brinda la vida, también nos brinda el tiempo de poder compartir con personas durante todo ese tiempo que nos ha brindado la vida, que son muy halagadoras, que son personas forjadoras de ideas, que son personas que de una u otra manera contribuyeron contigo para ese desarrollo de vida. Y es precisamente lo que yo quiero hacer en este momento. Me place, me siento sobremanera agradecido de poder hacer lo que voy a hacer con estas dos personas que hoy me acompañan. Dios es el dador y consumador de todo lo existente. Yo soy parte de lo que Dios ha dado. Pero también a Dios le gusta el dador alegre. Yo soy un dador alegre no solamente para el Señor, sino también para mis amigos. Yo quiero llamar a Pedro Jiménez, primeramente a Pedro Jiménez, para que esté aquí conmigo. Porque todo en su justo momento y todo en su tiempo. Quizás el tiempo de Pedro Jiménez era uno, pero el tiempo en que el Señor dijo, te toca, era otro. Y es precisamente el momento de poderte agradecer públicamente tu amistad. Quiero que el Señor Adal García, por favor, me pueda hacer entrega de lo que voy a presentarle a mi hermano Pedro Jiménez. Aunque usted no lo crea, esto es solamente una parte simbólica de lo que usted puede hacer por mí, de lo que yo puedo hacer por usted. ¿Verdad que sí? Pero Adal, ¿qué fue? Entonces, no, es que habló demasiado atrás, tú sabes. Entonces, Pedro, gracias de verdad por compartir conmigo este momento. Y quiero entregarte este agradecimiento público. No solamente porque eres Pedro Jiménez, sino porque eres un gran amigo. Si me permite, puedo leértelo antes de entregártelo visualmente para que lo vean. Si nos quieren acompañar, los familiares de Pedro. Familiares. Y dice así, el programa espectacular Gente Ready otorga el presente agradecimiento Huellas de Oro al licenciado Pedro Jiménez como muestra del inmenso cariño que siento por ti, por tus éxitos, por tu gran amistad desde siempre. La vida es hermosa y una de sus principales características es que esa hermosura puedo disfrutarla con personas como tú. Gracias por todos estos años de amistad. Eres el esfuerzo hecho hombre. Dios te bendiga. Pedro Jiménez. De corazón para ti, mi hermano. Bueno, Luis, que te haya nacido y como yo veo el equipo tuyo y tus palabras, entiendo que debo cogerlo con la humildad y darle la gracia a Dios porque de él es la gloria. Amén. Y que tú hayas invitado a mi familia aquí a compartir este momento me llena de satisfacción. Siempre suyo. Siempre suyo. Gracias hermano. Ese es el disfrute de la generación. No hay problema. Pero no voy a dejar pasar este momento porque dentro de todos estos minutos que me ha brindado la vida, porque lo que ustedes no lo crean son minutos, hay historias que nunca se deben dejar de contar. Nunca en mi vida me permitiría dejar de contar esta historia. 1995. Creíste en mí. Viste en este humilde servidor un futuro que hoy es un presente. Pero como poder decirte me olvidé jamás lo haría. Quiero traer a este escenario a mi hermano José Esteban Borrome. Caramba, que también es parte de nosotros. Y José Esteban Borrome, ese caballerísimo que está ahí con nosotros. Gracias José Esteban. Gracias de verdad. Gracias por compartir con nosotros este momento. Adán siempre se queda por ahí en el figureo y tú sabes, ¿verdad? Pero ya se sabe que voy a reconocer también a otro gran hermano. Y él es José Esteban Borrome. Pero la semblanza, la semblanza, debo permitirme la leerla y al frente de él para que vea que no es mentira. El programa espectacular Gente Radio otorga el presente agradecimiento Huellas de Oro a José Esteban Borrome. Te agradezco infinitamente haber creído en mí. Gracias por tus consejos, por ser una persona intachable, honesta y estar al servicio del deporte y del desarrollo de los clubes. Gracias por tu aliento de seguir adelante cada vez que la duda se instalaba en mis pensamientos. Gracias por siempre, gran amigo. Personas como tú nacen cada mil años. José Esteban Borrome. El aplauso para José Esteban también, ¿verdad? Qué bien me siento en medio de estas dos personas, ¿verdad? Así, para que la gente vea tus reconocimientos y podamos decir tus palabras, José Esteban, antes de despedir. Bueno, al igual que Pedro y que tú, Luis, y qué bueno que la familia de Pedro Sufruto está aquí. Sí, nosotros somos creyentes. Así nos creó nuestra madre, nuestro padre. Y siempre hemos creído que Dios es justo. Aunque muchos lo calumnian, pero Dios es justo. Y es justo porque nos da la oportunidad de poder ser nosotros un instrumento de él y poder llegar a personas. Y saber hoy que tú reconoces que de alguna manera hemos estado en lo que es tu vida, en lo que es tu historia, pues es una gran satisfacción para mí. También lo sé que para Pedro, saber que si pasamos por tu lado y si pasamos al lado tuyo, y hoy tú eres un ejemplo también de nuestra comunidad, de nuestro sector, que al igual que tú, muchos talentos tienen nuestra comunidad y también muchas personas que hace falta la orientación y hace falta de que le pasen la mano y le digan, mira, es por ahí. Yo me siento enormemente, Luis, cuando yo te escuchaba en el Palacio de los Deportes, estando yo ahí en el Palacio de los Deportes, y después que salí de ahí, ver tu talento, porque muchos dicen, ah, no, pero que tú lo... No, no, yo solamente te di el camino, te dije, mire, ese es el caminito. Gloria a Dios. Y tú lo cogiste ese trayecto y lo pudiste elevar a lo máximo. Y qué orgullo siento de que realmente en tu estadía demostraste que podía hacerlo y representarte. José Esteban, para la historia, siempre que tengo la oportunidad de mencionarte, digo al mundo, que tú eres un privilegio. Muchas gracias. Tienes una foto con ellos dos ya. Gracias, podemos despedirnos. Nos vemos, señores. Muchas gracias. Por favor, Randy. Por favor, Randy.